¡Hola a todos Carpís! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo que me habéis pedido muchísimo debido a la crítica de Halloween End, algunos de vosotros en el directo de anoche me pedisteis que hiciera mi tier list sobre Halloween, algo que nunca había hecho pero que ya me estaba planteando desde hace algunos meses, entonces he preparado varios tier lists creados por mí en tiermaker.com creo que es, de diferentes sagas y hemos empezado por Halloween aprovechando Ends que ha salido pues hace nada, así que esto es un vídeo que hice ayer en directo está totalmente editado así que no os vais a comer nada que sea fuera de lo que es mi tier list así que vamos a ver cómo las posiciono y mi explicación a por qué las posiciono donde están así que nada, si os gusta este tipo de vídeos haré tier list de otras sagas y ya está, no sé si es en directo o grabado o vídeo editado no lo sé pero bueno ya se verá, comenzamos vale sin Halloween 2, Halloween 1 no funciona, no funciona porque Halloween 2 es la que revela que son hermanos es la que pues eso revela que son hermanos y tal y le da sentido a Halloween 1, un sentido que en esta trilogía se la han vuelto a quitar, por lo tanto estamos un poco en la F, en la F pero bueno tenemos la original a mí me aburre mucho decente por lo que significó yo la pondría en si es por lo que significó la pondría en buena pero para mí es una película aburrida es una película muy lenta y como digo no tiene sentido porque si no es por Halloween 2 no hay sentido así que nada Halloween 2 la pondría en muy buena la pondría muy buena por el hecho de que las muertes son mejores las muertes han evolucionado, hay un poquito más de sangre se nos revela que Michael y Laurie Strong son hermanos lo que hace como he dicho que la primera tenga sentido por lo tanto la pongo en una muy buena posición y para mí Halloween 2 es una película muy buena que merece bastante la pena Halloween 3 está fuera de la saga pero como película suelta sin tener en cuenta que Myers no existe no está mal, de todas formas me voy a quedar en decente porque es una película que dentro de lo que supone para la saga no es nada porque no está Halloween o sea no está Myers y bueno como en Enx casi ¿no? y no es una película que tampoco o sea no es de culto como mucha gente dice ¿no? no es mala película a mí no me parece mala película pero es cierto que me da mucha pereza cuando hay que hacer un misionado de Halloween de la saga me da mucha pereza llegar a ella porque no está Michael Myers entonces eso para mí le resta muchos puntos es posible que si no llevase el título como dices Halloween 3 y se titulase simplemente La sesión de la bruja Season of the Witch es posible que sí ¿por qué? porque esta película fracasó porque todo el mundo esperaba ver a Michael Myers y Michael Myers no aparece por eso fracasó vamos a la cuarta la cuarta me parece una buena película la verdad la inclusión de bueno aquí se cargan a Lowry Lowry ya no existe en esta película y el protagonismo la víctima central de Michael Myers es su sobrina Jamie Lloyd en este caso Michael Myers va por ella porque es la última de los Strokes que queda viva entonces se la quiere cargar es una película que me gusta bastante Daniel Harris hace un papelón muy bueno y su final siempre me ha hypeado muchísimo su final siempre me ha encantado siempre me ha encantado y siempre he querido que en Halloween 5 siempre he querido que en Halloween 5 pues pues Jamie cogiera el testigo o se convirtiese en lo que Cory ha sido Halloween Ends entonces para mí Halloween 4 es una buena película es una bastante bueno una buena secuela también y creo que que fue un buen regreso de Michael Myers después de la 2 y sobre todo la 3 es en la que no aparece en cuanto a Halloween 5 la voy a poner en decente porque la máscara que tenemos en esta película es la peor máscara de toda la puta saga pero la peor la peor la peor esta máscara que veis aquí en el póster no es el póster es fake total y también es una pena el hecho de que de que no se continúe con la trama de Jamie Lloyd que vimos al final de la cuarta película entonces por este cambio me parece una película decente tiene algunas muertes que están bastante bien y Jamie perdón Daniel Harry sigue siendo maravillosa pero no con esa máscara no puedo ya cada vez que veo la máscara de Michael Myers que va a atacar a alguien es como en serio vas a atacar a alguien con esa cara gilipollas anda vete a tu puta casa entonces no me la puedo tomar en serio en cuanto a la maldición de Michael Myers lo siento por los que le guste pero para mí es un ñordo y esto es debido a que primero lo del culto del Thor me parece algo súper forzado y que de regolpe viene cuando no se ha tratado ninguna de las otras entregas recordar que esta película forma parte de la cronología de Billy Loomis es decir las películas en las que Billy perdón Billy Loomis no leches a coca diga esto de follow Billy Loomis no Billy Loomis es el screen me cago en la leche con utilizar los mismos apellidos el doctor Loomis esta forma parte de la cronología del doctor Loomis esto significa que todas las películas en las que el doctor Loomis está persiguiendo a Michael Myers forman parte de un mismo canon en este caso formarían parte todas desde la 1 hasta la 6 quitando la tercera entrega entonces esta es la última del canon de Billy Loomis y eso noto muy forzado todo el tema de Thorne para intentar explicar el porqué de Michael Myers es así y todo rollo y aparte me parece una película que es súper aburrida que es súper lenta que es soporífera que le cuesta muchísimo entrar a lo a lo importante ¿no? hablo de la versión normal luego sé que existe un directo Oscar que cambia muchas cosas que hay escenas nuevas y cambiadas pero la edición o sea lo que nos llegó a nosotros tal y como se estrenó la verdad es que es una película súper aburrida y que a mí no me gusta nada otra cosa igual cargarse el personaje de Jamie Lloyd que tanto nos había dado en la 4 y en la 5 y aquí nos dan una Jamie adulta que obviamente no es Daniel Harris y que se la carguen a primera de cambios pues bueno aquí luego se copian en Resurrection de lo mismo y el resultado es el que es una película que en fin meh vamos con H20 que es una de mis secuelas favoritas así que en este caso se va directamente a muy buena ¿por qué es una secuela de mis favoritas? básicamente porque viene a rebufo de la ola de slasers que venían en aquella época de la mano de Dimension Films esta película de Dimension Films entonces viene de a rebufo de esa de esa hornada de cine slasers ¿no? Leyenda urbana en lo que hiciste el último verano y sobre todo Scream esta película tiene mucho aire de Scream esta película pues eso tiene mucho de slasers noventero y es muy fiel a ese estilo de slasers que se hacía en ese momento de esa revitalización que vivió ese género me gusta también porque Laurie Strode es mucho más creíble en esta película que en Halloween 2018 en esta película sigue teniendo su trauma sigue teniendo sus pesadillas conforme se acerca la fecha de Halloween pero sabe que su vida es otra que tiene que continuar su vida que tiene que hacer su vida y que y que es lo que hay cojones no queda otra entonces es una película que me gusta bastante es un slasers de manual hay muertes bastante decentes y se suponía el final definitivo aquí Laura Strode también se pone los huevos sobre la mesa y dice voy a por ti Michael Myers y eso también está guapo y de muy buena pasamos a una película que es un ñerdo y a ver no debería estar Halloween Resurrection al mismo nivel de Halloween 6 la maldición de Michael Myers porque Resurrection por lo menos me entretiene es un gran hermano con Michael Myers y es una película que realmente pues sí que te puede llegar a entretener es que no no porque primero al inicio matándome a a a Jamie Lee matándome a Laurie Strode una Laurie Strode que de repente está loca del coño se supone que después de los hechos de la anterior película pero yo tampoco la vi tan mal como para que ahora esté así en Resurrection así que en fin mal esta película forma parte del Callum Laurie Strode es decir la 1 la 2 H20 y Resurrection y creo que para el final de esta Laurie Strode de Laurie Strode de ese universo es un final de puta mierda además ocurre al principio de la película y luego ya es un gran hermano con Michael Myers que sí que es entretenido pero hay cosas con las que no puedo son muy absurdos los protagonistas que aparecen en esta película el negro karateka ese o lo que sea no me jodas tío es que es de risa es una película que no se toma en serio a Michael Myers que se lo toma a cachondeo y creo que es el gran error entonces Resurrection para mí es un ñordo coño bueno toca hablar de Rob Zombie y Rob Zombie me ha dado una de Cal y otra de Arena ¿por qué? porque Halloween el origen se va directamente a ser una puta joya en esta película Rob Zombie hace suyo el Michael Myers de John Carpenter y lo convierte en una puta máquina de matar bastante bestia y bastante bruta que es maravilloso y aparte de eso tenemos una mitad inicial de la película en la que nos cuentan el Michael infantil que ya era un hijo de puta que ya era un tío que estaba mal de la cabeza y que le encantaba matar animales y de animales pasaba a matar a seres humanos y de ahí a convertirse en el mastodonte que conocemos como Michael Myers aparte tiene muchos actores que son geniales como el nuevo Doctor Loomis o por ejemplo el Sheriff Brackett que lo interpreta Brad Dugriff y luego también tenemos a Daniel Hardis que el bueno de Rob Zombie sí se acordó de ella no como David Gordon Green que la ha obviado y la puso como una de las amigas de Laurie Strode y la hija del Sheriff Brackett y Laurie Strode la Laurie Strode de este remake bueno de este origen me gusta bastante entonces creo sin duda que de momento para mí de momento porque bueno en fin las que vienen es la mejor película de Halloween para mí es muy bestia es muy bruta creo que es muy fiel a lo que es Michael Myers y además nos dan una explicación un poco más racional de qué es este hombre y de por qué es así así que mis 10 es para Rob Zombie Zombie como digo me da una de cal y otra de arena la arena es esta película de aquí no la pongo en yordo básicamente porque tengo unas muertes que me gusta y sigue siendo Rob Zombie quiero decir seguimos seguimos viendo el Michael Myers bruto que nos gusta ver la actuación de Laurie mola bastante lo que pasa el gran problema que tiene esta película es que por meter a su mujer en un zombie nos crea un vínculo extraño de Michael Myers en el que tiene alucinaciones con su madre vestida de blanco con él mismo de pequeño y con un caballo blanco que no pinta absolutamente nada y eso creo que lastra muchísimo lo que es la película la lastra y hace que que no tenga puto sentido lo que lo que está haciendo pero sigue teniendo unas muertes brutales que a mí me siguen encantando y es una película que podría ver varias veces y y no me aburre ni me parece lenta ni nada pero sí que es cierto que en los momentos de del caballo de no sé qué de no sé cuántos tal el final me mola bastante y la intención que se tenía era que en una tercera Laurie fuera la asesina en la siguiente entrega pero finalmente fue cancelada por compras de derechos y demás y no se vio pero oye que en fin es decente a punto del ñordo pero decente vamos con la última trilogía hostia aquí igual me gano hate porque sé que hay muchos fans pero bueno vamos a ello Halloween 2018 la vamos a meter en decente ¿por qué la meto en decente? porque es una película que si bien no puedo decir que sea una película mala porque no lo es es una película que primero me muestra una Laurie Strode que no me puedo creer en ningún momento no me puedo creer que una mujer que sufrió una cosa hace 40 años una noche siga traumada después de 40 años que su única vida haya sido enfrentarse con Michael Myers y que incluso haya destruido a su familia básicamente por esa obsesión con el hombre del saco como vemos en esta película entonces es una Laurie Strode que en esta entrega yo no me la puedo creer y no entre en el juego luego me parece absurdo el tema de los psicólogos estos o lo que sean que van a hacer un reportaje y le enseñan a Michael Myers la máscara como para como para realmente provocarlo ¿no? para provocarlo que salga y que haga otra vez lo que hace y es lo que ocurre luego tiene muchas escenas copiadas de la original yo sé que son en parte guiños en parte referencias pero es que me está copiando muchísimas escenas la escena en la que Michael Myers vigilaba a Laurie Strode aquí es Laurie Strode la que vigila a su nieta y como esas tenemos un montón hasta si no recuerdo mal la escena final también es copiada pero diferente en vez de caer Michael Myers por el balcón es Laurie Strode la que cae etc son mil cosas que es una copia por copia por copia de cosas que ya se han visto en la saga y luego además nos cogen al Michael Myers que hizo Rob Zombie o sea es un Michael Myers brutal es un Michael Myers que oye las muertes no están mal pero ya digo no he entrado en el juego por culpa de Laurie Strode porque no me la creo y luego es una copia por copia entonces yo la nota que yo le di fue un 6 así que no la puedo poner ni en buena ni en ñordo porque no es un ñordo pero tampoco la disfruté tanto como esperaba esta película la esperaba bastante vamos con Kills Kills va a ser la segunda buena que tengamos en mi tier list vale ¿por qué está aquí? bueno a Kills le di un 7 un puntito más que a que a Halloween 2018 pero básicamente porque me gusta mucho la escena de los bomberos creo que la escena inicial es muy bestia y muy vasta y creo que que es a ver 2018 era muy Halloween gracias por el Fallow Scar 2018 era muy Halloween pero Kills también tiene mucho de Halloween ¿no? y ese inicio y que para mí es brutal y la masacre que hace con los bomberos me parece maravilloso el problema de esta película es relegar a un personaje hiper secundario que apenas tiene importancia y darle protagonismo a un Tony Doyle que es hostiable darle protagonismo a un Tony Doyle que es realmente insoportable y que convierte a todos los del pueblo en insoportable sí que es verdad que lo que pretenden decirnos es que no solo Michael Myers es el malo sino que todos están influenciados por él pero es que es súper hostiable y súper asqueroso tener que aguantarlo pero compensa el hecho de ver a Michael Myers después masacrarlos a todos y eso está eso está guay entonces Kills me gusta por ese motivo no me parece tampoco que es un peliculón porque también copia escenas y tal pero sí que la veo un pelín superior a Halloween 2018 por eso porque la matanza del inicio por la matanza del pueblo y porque en general es un buen slasher pero Laurie Strode tan relegada y ese Tommy Doyle pues me tocó un poco los huevos y vamos con End que lo siento mucho pero se va directamente al ñordo es que ni me lo he pensado se va al ñordo básicamente bueno porque tiene un punto menos que Halloween 2018 en esta le di un 5 por lo tanto ya sabéis que en el orden de mi trilogía sería Kills 2018 y Ends tiene un 5 básicamente porque no es lo que esperábamos no es lo que esperábamos nosotros queríamos ver el enfrentamiento entre Laurie y Michael Myers y nos han metido a un tío aquí que se convierte en Michael Myers cuyas mejores muertes las provoca él y no Myers y cuyo enfrentamiento se convierte en 10 15 minutos de mierda entre Laurie y Myers que acaba pues matando a Michael para siempre y ya está entonces Ends es un ñordo para mí entiendo la profundidad que quieren enseñar entiendo que quieren explicar que el mal no solo habita en Michael Myers sino que más personas lo tienen y que Corey sucumbe a ese mal incluso Michael Myers le deja vivir porque ve que él es malo Corey se convierte en un Michael Myers de Hacendado o de Aliexpress como queráis llamarlo pero no es esto lo que queríamos ver queríamos ver a Laurie y Michael Myers pegándose de hostias y tampoco era tan difícil de hacerlo señores no era la película para experimentar la película para experimentar con Kills incluso la de 2018 vale pero en una que tendría que ser la pelea o la batalla final de ellos pues lo siento mucho pero no así que así se quedaría haciendo un repaso tengo como joya Halloween de Rob Zombie y aquí me van a caer muchos palos seguramente cuando muchos lo vean pero en fin es que no puedo hacer otra cosa Halloween 2 original y H20 me parecen dos secuelas que son muy buenas y muy decentes para con sus anteriores tener en cuenta que justamente son las dos secuelas de la cronología de Laurie Strode original me parecen buenas Halloween 4 creo que es una secuela muy decente apartándose de Laurie y con Jamie como protagonista bastante guay y Halloween Kills pues por lo que he dicho es bastante bruta hay matanzas que están guays y es una decente también secuela bueno decente no es buena secuela no decente decente la original porque me aburre mucho me hace dormir me parece muy muy lenta muy pesada Halloween 3 porque no está Michael Myers obviamente es algo fuera de la saga realmente aunque como película aparte puedas disfrutarla pero en fin no es lo que estamos viniendo a ver Halloween 5 es bueno una secuela para mí excepcionante porque esperaba que continuasen con lo que se mostró al final de la 4 y la máscara es una puta mierda así que fuera Halloween 2 de Rob Zombie es decente porque se fuman muchos petardos con el tema de los caballos blancos y la mujer y las ilusiones pero obtiene matanzas brutas y tal Halloween 2018 también es tan decente porque las muertes pues son decentes pero no entro en el juego de Lowry Stroop no me crea la Lowry Stroop traumada durante 40 años y es una copia de muchas escenas vistas anteriormente además de copiarse del estilo de Rob Zombie de Michael Myers en cuanto a ñordos pues tenemos solo 3 el ñordo de la maldición de Chucky iba a decir la maldición de Michael Myers porque no entro tampoco en el juego de lo del culto de Thor me parece todo muy apresurado muy forzado para intentar explicar algo y aparte también se me hace muy lenta y muy aburrida Resurrection porque la forma de acabar con la cronología de Lowry Stroop original es una puta mierda acaba loca del coño sin motivo alguno bueno si motivo porque descubre que ella asesinó a un ser normal y no a Halloween pero eso no a Michael Myers pero eso tiene también muchas incoherencias que no voy a entrar ahora pero en fin tiene muchas incoherencias y luego es un gran hermano es divertido es un gran hermano entretenido pero no se toma en serio a Michael Myers y no y Giorgio Enns pues por lo que he dicho no hay enfrentamiento o el desfrentamiento que hay es anticlimático es forzado es rápido no nos han dado lo que nos han prometido y en cambio nos intentan ir de profundos con una historia que apenas a nadie le ha interesado así que eso es mi tier list chicos que opináis y hasta que llegamos hoy este ha sido mi tier list sobre Halloween la saga completa sé que para algunos puede ser algún ranking que no les guste mucho porque haya puesto alguna de sus favoritas entre las peores y al revés alguna de sus mejores o sea de sus peores entre las favoritas pero bueno para gustos colores ¿no? como se suele decir así que nada podéis dejarme en comentarios siempre con respeto porque algunos me venís un poco vacilando y os borro directamente así que no intentéis nada de eso pero siempre con respeto yo os contesto os doy corazón o lo que sea muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós a los contenidos del canal Gracias por ver el video.